Pues preguntarle cómo te sientes, ¿no? Proficialmente eres la primera mujer en los 10 kilómetros, ¿cuál te haces la ruta? No, muy pesada, la verdad. Hubo una parte del inicio que es bajada, la verdad muy bien, pero ya en el retorno de la recta y en la entrada a La Paz se siente brutal. Pero bien, la verdad muy bien, lo disfruté mucho. ¿De dónde nos hiciste? De aquí de Puebla. De aquí de Puebla. ¿Y cómo ha sido este año 2024 para ti en cuestión de competencias? La verdad apenas voy retomando, estaba lesionada, paré como tres meses y ahorita estoy volviendo a ganar ritmo, la verdad muy bien. Y después de este medio maratón, ¿cuál sigue para ti? Una competencia igual un medio en Valencia, estoy preparando y a ver qué tal me va. ¿Y este es tu gran colaboración más inspiracional? Sí. ¿Y este regreso de ti? ¿Qué se siente? No, la verdad muy bien, ya necesitaba correr 10 porque solo estaba corriendo 5 y ya los días me sentí muy bien. Perfecto, ¿y cuándo es esa competencia en Valencia? ¿Cuándo participas? El 27 de octubre. Ah, ya venía pronto. Sobre tu tiempo, 45 de cachito, ¿cómo te sientes? La verdad, o sea, va conforme a la ruta, estuvo pesada, pero bien, creo que fue buen rendimiento. Nos puede repetir tu número de edad, Brenda García, 26 años.